No todo es jaja jiji en los viajes, hay momentos como este, que son las 7 y 57 de la mañana. Estamos aquí estando en esta bonita estación que vais a ver. Sobre todo delante de este autobús bielorruso, que da puta vergüenza. Y con gente sospechosa como hay en todas las estaciones de autobuses del mundo. Eso es en todas partes. Es terrible, pero bueno, es lo que toca. Hemos decidido venir antes aunque teníamos el billete. Eso se falló bien. Somos así como de asegurarnos si tiene el autobús. Sí, sí, sí. No enseñamos nada más de Riga porque es que aquí no sale nada. O sea, lo que podemos enseñar es esto de aquí. Ahí arriba hay un edificio que parece en Dakota. Y eso es todo amigos, el edificio Dakota de Riga. Muy bonito. Nos vemos en Bielniun.